...de la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, Presidenta. Escuchando a la diputada por Mendoza del Frente de Todos, que citó como ejemplo a San Martín, al General San Martín, en ocasión de ser gobernador de Mendoza, la política tributaria a la que apeló para financiar un ejército en un país en crisis, me quedó con absoluta claridad que estamos enfrentando problemas del siglo XXI con cabeza del siglo XIX. Habló de Piketty. Ahora, Piketty entre otras cosas sostiene, y no inventa nada, esto lo inventó el marxismo, que no hay que confundir el patrimonio con el ingreso, que una cosa es el stock, que otra cosa es el flujo, y que a los efectos de evaluar la riqueza, sobre todo en momentos donde la riqueza evoluciona de la forma que evoluciona la producción de la riqueza y la productividad como evoluciona ahora, pensar que estamos haciendo justicia y equidad, grabando patrimonios exclusivamente, sin tener ni siquiera en cuenta el patrimonio neto, sin reducción de los pasivos, en el medio de una situación que arrastra pérdida de rentabilidad en la economía argentina de décadas, y llegar a que con lo que está pasando sean, ustedes dicen 9.000, pongamos que sean 15.000, pongamos que sea 20.000, no hay nadie más a que apelar para que haga un esfuerzo en estas actuales circunstancias, no hay flujos de dinero, no hay inversiones, no hay lugares donde buscar recursos para financiar al sector público en esta emergencia, acá ha habido pereza intelectual, acá ha habido pereza política para ponerse a trabajar, y acá ha habido falta de eficacia, esto era urgente, esto era necesario, se venía la pandemia, teníamos miedo a la cola de los muertos en los hospitales, 7 meses desde que empezaron a encontrar esta fuente de financiamiento, miren, si la sociedad argentina hubiera esperado a que esto estuviera resuelto para poder encarar como fue arreglando importantes inversiones, como acá bien se ha dicho, en materia de salud pública, por eso, señora Presidenta, me parece que acá lo más notable que está pasando, no solamente que es una mala ley, sobre la cual no voy a decir nada porque se ha dicho mucho y muy bueno en este recinto, es una pésima decisión de política económica, cuando la Argentina tiene que hacer un enorme esfuerzo de convocatoria a sus sectores productivos, cuando estamos en esta pandemia que a pesar de las incertidumbres, de los miedos, de las perplejidades que nos genera, es una oportunidad, porque el mundo demanda lo que producimos, porque tenemos un paquete productivo que tiene condiciones de generar riqueza y desempeño, y no solamente es el polo agroexportador, es la economía del conocimiento, es la minería, sectores productivos, medios de servicio, turismo, hay una riqueza potencial en la Argentina y sobre todo hay 400 mil millones de dólares en manos de argentinos, de los cuales un 70, un 65% son prácticamente líquidos, que como muchas veces en la historia respondieron a los estímulos de un país que alienta el trabajo, que da certeza jurídica y que propone caminos para el desarrollo, estarían dispuestos a aportar. Pero lo que estamos haciendo acá con esta mala decisión de política económica e ineficiente en la recaudación e inequitativa, estamos alejando las posibilidades de inversión en la Argentina que son el único camino que tenemos. Hablamos de justicia, tengan la bandera que quieran, hoy es el día de la militancia, festéjenlo, se lo merecen, han hecho un enorme esfuerzo, pero que no sea esta mala ley y esta mala decisión de política la excusa para pasarla bien cuando estamos pasándola tan mal y cuando va a haber que enfrentar problemas muy difíciles. Todos los problemas que vienen pueden tener en el Congreso argentino fuerzas políticas dispuestas a trabajarla con ustedes, pero ustedes decidieron que esto no se modificaban, que esta ley horrible la iban a hacer ustedes y iban a ser la bandera de que ustedes son los abanderados de los pobres y nosotros los abanderados de los ricos. Y el que se perjudicó fue el pueblo argentino por los meses que demoraron y porque no hubo ninguna intencionalidad de dar una respuesta favorable frente a la emergencia. No me quiero exceder en el tiempo porque me quiero concentrar en el centro de lo que estoy diciendo. Es una mala decisión de política económica, es una mala decisión separada de los argentinos que tenemos vocación por llevar a este país adelante. Es una pésima decisión y ojalá no encuentren los votos suficientes para aprobarla porque si hoy ustedes fracasaran en el intento va a haber ganado el pueblo argentino y sus posibilidades de crecimiento. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputado Suárez Lastra.